El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa con mayor prevalencia a nivel internacional solo por detrás de la Alzheimer. 200 años después de su descubrimiento, aún esta enfermedad no tiene cura y aunque existen tratamientos farmacológicos, van perdiendo efectividad según avanza esta enfermedad. Desde la asociación exigen que se conozca aún más acerca de esta enfermedad para tener registros reales sobre el número de personas afectadas en España, que se estiman son más de 150.000. Hoy en la asociación Parkinson Cádiz han querido realizar un acto reivindicativo con la lectura de un manifiesto y un baile para exigir su visibilización. Además han convocado un concurso de fotografías en las redes sociales de Parkinson Cádiz en el que nos animan a retratar los monumentos que esta noche se iluminan de rojo para hacer más visible este Día del Parkinson. Con motivo del Día Mundial del Parkinson, las asociaciones de España y la Federación Española alzamos la voz para visibilizar la enfermedad del Parkinson y la situación de todas las familias que conviven con ellas en nuestro país. Queremos hacer hincapié en el impacto que la enfermedad del Parkinson provoca en todas estas personas, dándolas a conocer, visibilizando su historia, por ello lanzamos la otra cara del Parkinson. Tanto Parkinson como personas afectadas. La enfermedad impacta de forma diferente en cada persona. Es una condición que interfiere con las actividades de la vida diaria y como consecuencia afecta drásticamente la calidad de vida de la persona afectada y de todo su entorno. Estamos seguros de que una sociedad bien informada contribuye a una mayor sensibilidad y empatía hacia las dificultades que tienen las personas con Parkinson en su día a día, así como influye en la creación de políticas públicas para la mejora de su calidad de vida.